Hola soy Raquel Domínguez de www.operacionbikini.es y hoy estoy aquí para hablar de cómo funcionan las calorías. El factor clave que influye en nuestra salud y en cómo se ve en nuestro cuerpo es la alimentación. Sin embargo al menos para mí este es uno de los puntos más difíciles de controlar. Soy muy golosa y me encanta recompensarme con dulces y comida basura. Tomar este tipo de alimentos de vez en cuando me hace disfrutar mucho. No pasa nada porque de vez en cuando te des un festín y comas lo que quieras. Pero si quieres gozar de una buena salud y de un cuerpo bonito tienes que controlar la alimentación al menos el 90% de las veces. Para controlar nuestra alimentación hay ciertos puntos claves que tenemos que conocer. Y hoy te quiero ayudar a que comprendas cómo funcionan las calorías en nuestro cuerpo. Todos los días le tenemos que dar a nuestro cuerpo el combustible que necesita para poder vivir. Nuestro cuerpo necesita energía para funciones tan básicas como poder respirar, bombear la sangre del cuerpo, poder pensar, regenerar nuestros tejidos y muchísimas otras cosas que nuestro cuerpo hace cada día. Las calorías que nuestro cuerpo necesita al día para poder hacer todas esas funciones es lo que se conoce como metabolismo basal. Aquí ya te he hablado de ello. Vale, pero normalmente tomamos más calorías que las estrictamente necesarias para sobrevivir. ¿Qué pasa con esas calorías extras que tomamos? Pues ese extra de calorías nuestro cuerpo lo utiliza de forma diferente y la forma en la que las aprovecha está muy relacionada con nuestros hábitos. ¿Cómo puede nuestro cuerpo aprovechar esas calorías extras? Pues dependiendo de cómo sea nuestro entrenamiento y el número de calorías que le demos, nuestro cuerpo las va a utilizar de tres formas diferentes. Uno, construyendo músculos más grandes. Si entrenas duro y haces ejercicios de fuerza, tu cuerpo utilizará las calorías extras para que tus músculos crezcan y se hagan más fuertes. Otra forma en la que las puede utilizar es usándolas como fuente de energía para otras actividades. Por ejemplo, si corres no te darás un plus de energía en tus carreras. Y la tercera forma que tienes de utilizarlas es almacenándolas en forma de grasa. ¿Te pasas el día sentado? Pues ya sabes dónde van a ir las calorías extras que consumas, directas a tus michelines. ¿Y qué ocurre si como menos calorías de las que necesito? Pues si consumes menos calorías de las que gastas, tu cuerpo va a tener que elegir qué hacer con ellas y tratar de optimizarlas. Y si estás pensando que así vas a lograr deshacerte de las reservas de grasa, te estás equivocando. Puede que a corto plazo funcione, sí, pero si de forma periódica le das a tu cuerpo menos combustible del que necesita, tu cuerpo aprenderá a ahorrar calorías. Si hay algo que no falle para que tu cuerpo ahorre calorías es saltarte el desayuno y hacer dos comidas muy ligeras al día para intentar adelgazar. ¿Pasar hambre? A veces te hace engordar porque tu metabolismo se ralentiza. No todas las calorías son iguales. Ya te he contado que nuestro cuerpo necesita un mínimo de calorías para sobrevivir, pero no todas las que le des funcionan igual. Más importante que el número de calorías en sí que ingiramos es la calidad de esas calorías. Si nuestro cuerpo fuera una máquina, el número de calorías total que tomamos serían las encargadas de hacer que la máquina funcione. Pero es la calidad de las calorías la que hace que la máquina no se estropee y sea más eficiente. Ya sabes que yo siempre soy partidaria de simplificar las cosas. No hace falta que te rompas la cabeza contando calorías y encajando al milímetro los alimentos que vas a tomar. Simplemente tienes que aprender a hacer elecciones acertadas. ¿Y cuáles son las elecciones acertadas con las calorías? Pues siempre que puedas elige comida de verdad y pasa de los sustitutivos. Come menos comida procesada. Incluye proteína, hidratos de carbono y grasas en todas tus comidas. Muévete siempre que puedas. Que hagas ejercicio de forma regular no es excusa para que intentes moverte un poco más. Nos pasamos la mayor parte del tiempo sentados y eso es lo peor que le podemos hacer. Agrega productos integrales y granos enteros a tu dieta, especialmente en el desayuno o antes de realizar deporte. Y a la hora de cocinar la cocina cuanto más sencilla mejor. Opta por cocinar siempre a la plancha, al horno o al vapor. Y es así como podemos hacer fáciles las cosas difíciles sin morir más en el intento. Y hoy quiero aprovechar para saludar a Sara Burón, a Nelson Pagán y a mi sobrina Nerea. Hola chicos. Espero que mi vídeo de hoy os haya gustado y ya os estoy esperando en el próximo. Bye bye.